Aleluya, o me cansaré para... A ver, vamos a ver acá con un joven. ¿Cuál es su nombre? María Daniela de la Cruz Carlos. Ya recibió sanidad aquí en el Coliseo Cerrado con las oraciones de la Iglesia Pendejo. Está la cosecha. No se acerque mucho, no se acerque mucho. ¿Ya sanó de algo o recibió bendición? Sí, me sané. Me dolía las rodillas. No podía arrodillarme. Con la rodilla de su pie derecho, le dolía. Y también con dolor de estómago. Estoy sano. La rodilla y el estómago. ¿De dónde viene? De Pueblo Nuevo Tongo Rápido. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Los que se sanaron ya. ¿Sanó? Con la niña se sanó. Vamos a ver con la niña. ¿Su nombre? María. Ya recibió sanidad aquí en el Coliseo Cerrado de Chiclayo con las oraciones de la Iglesia Pendejo. Hasta la cosecha. Hoy domingo 10 de septiembre de 2023. ¿Ya sanó? Sí. ¿Qué sanó? ¿Qué sanó? Del dolor de... ¿Eso, mamá? Sí. Es que mi hijita lo tuve internada en el... Después del hospital. Estaba ella con bronquio. Me dijeron que tiene asma. Y todavía me dijo que le dolía el pecho. Y ahorita dice que ya no lo duele. Ya su pecho. Suele su pecho. Entonces ya no tiene asma. El médico dijo que tenía asma. ¿Qué tiempo enferma? Le he tenido casi ocho días internada, mi hijita. Asma y bronquios. ¿Qué edad tiene su niña? Siete años. Está sana y curada. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aquí en el Coliseo Cerrado de Chiclayo con las oraciones de la Iglesia Pendejo. Contaracosecha. Aplausos para Cristo Jesús. Milagro. Sanidad y liberación de los oyentes en las campañas de la Iglesia Pendejo. Contaracosecha. Visite las iglesias Pendejo. Contaracosecha que se encuentran en diferentes partes de la patria peruana. Otra persona. Su nombre. Nilton Silva Santisteban. Ya recibió sanidad aquí en la Iglesia... Aquí en el Coliseo Cerrado de Chiclayo con las oraciones de la Iglesia Pendejo. Contaracosecha. Ya salió. No. Más que todo quería dar un testimonio porque yo viajé a la capital y allá me robaron. Lo único que hice es arrodearme en la habitación donde estaba alquilando. Y sí, oré a Dios para que el choro de una u otra forma se arrepintiera y me devolviera mis cosas. Y sucedió. La hora de Dios sucedió. ¿Le recuperó sus cosas que le había robado el ladrón? Sí. Me recuperé todo con la ayuda de Dios y más que todo con policías. Y recuperé mi celular, mi casaca y dinero que me habían robado. Clamó a Dios y Dios escuchó y le hizo ver cosas grandes y maravillosas que usted no conoce. Así es como la palabra. ¿Está contento? Contento. Clamando a Dios. Aplausos por el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la hora del Señor Jesús. Milagros, sanidad y liberaciones aquí en el Coliseo Cerrado de Chiclayo. Hoy día, domingo, 10 de septiembre de 2023. ¿Su nombre? Estoy sufriendo la garganta. ¿Cómo se llama usted? Sí, estoy sufriendo la garganta. ¿Y cómo se llama? Octavio Farronean Sandoval. ¿Y cómo está su garganta ahorita? Estoy caldo. Me acordé de venirme para acá. ¿Ha venido bien enfermo? ¿Y ahorita sano? Ahorita yo. A ver, camina por ahí. A ver, camina un poquito para verte. Son ancianos y antes cuidado. A ver, camina para verte. Camina. 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 Aleluya. Camina. Espera, espera. Ahí está el hombre anciano que no podía ni caminar. Está caminando. Gloria a Jesús. Aleluya. Hasta quiere bailar con el hermano. Gloria al Señor. Vea para acá. Aleluya. Regresa, regresa. Así es, oyentes. Jesús dice, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cristo, este hombre que estaba por morir, ahora le dio vida. Y también le va a dar vida eterna en Cristo Jesús. ¿Está contento? Estoy contento. Ya no tiene dolor en su garganta. Estaba agarrando todo el bocuito para el izquierdo. Ya. Y estaba ahí, no podía caminar así. Está caminando y corriendo. ¿De dónde viene? Gloria a Jesús. ¿De dónde viene? Gloria a Jesús. Ya está bien. ¿De dónde viene? Deposito. Está seguido en eso. Le damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Ya no pasen, pasa. Ya no pasen. Su nombre. Buen día, amaneces. Su nombre. Su nombre. Linda Aura. Ya recibió salida aquí en el Coliseo Cerrado de Chiclayo el día domingo 10 de septiembre. Me dolía la cabeza y la garganta y la barriga también me dolía. Se ha venido con dolor de cabeza y garganta. El diablo sale gritando terrible por su boca. Y ahorita, ¿cómo está? Ya estoy sana, ya. Ya está sana. Está liberada por Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De dónde viene? De San José. Yo le venía. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Milagros, salida en el Coliseo Cerrado de Chiclayo en la campaña de la Iglesia Pentecostal a Cosecha. Su nombre. Daisy Neira Manayay. Ya recibió salida aquí en el Coliseo Cerrado de Chiclayo el día domingo 10 de septiembre. Sí, tenía dolor de cabeza amarillo y dolor de espalda. Ya no tengo nada, ya. El Señor Jesucristo en la Iglesia Pentecostal a Cosecha. El Coliseo Cerrado de Chiclayo, con las oraciones de la Iglesia Pentecostal a Cosecha. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Su nombre. Bapáula Barrio. ¿Ya recibió salida aquí en la Iglesia Pentecostal a Cosecha en el Coliseo Cerrado de Chiclayo el día domingo? ¿En el Coliseo Cerrado de Chiclayo ya sanó? Sí, he venido con dolor de los pies, mi cuerpo, que para bajar el carro me dolía hasta para doblarme. Y ahorita no siento nada. Está alivianita. Es quebrado. Dios dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Ya está descansando. Ya me he descansado todo mi cerebro, mi cabeza, ya me puedo doblar ya. Una semana he tenido así ya, pero ningún documento he tomado porque yo tenía que venirme acá a mi Jesús, que Él me va a curar, Él es mi médico. ¿Por qué? Dios le curó, aplauso para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la honra del Señor Jesús. Ya no pasen, ya no pasen su nombre. He venido con dolor de estoma, que me dolía en mi cabeza. Ya no tengo ya, Sara Tuñoque. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la honra del Señor Jesús. Con dolor de cabeza, dolor de estoma, ahorita está sana y curada, para la gloria de Dios. Su nombre. Luz. Y ahora sí, o sea, ya aquí en el Coliseo Cerrado del Chiclayo, el domingo 10 de septiembre. Sí, venía a dar mi testimonio que mi sobrina era mal en el hospital internada. Y yo, y sí, dije, Dios mío, quiero que lo sane, si lo sane, si lo sane, si voy a dar un voto de 10 soles. Y, y de ahí el día, el día de ayer, ya lo dieron de alta, dijeron que ya, ya está mejor, ya, broncos y asma. Le oró a Dios con un voto de recimiento, Señor Dios mío, sánala, y Dios la escuchó, y ya está sana. Ya está sana, y también quiero dar otro testimonio, que yo también era bien mal. Me iba al centro de salud, a las farmacias, no me hacían nada. Y dije, Dios mío, si me, si me sana, si voy a dar un voto de 10 soles, también ahorita estoy sana y curada, y ya di mi voto, ya. Le damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria de Jesús. Cristo sigue libertando, las personas caen por tierra. Su nombre. Mariela. Cuenta el milagro que acaba la señora aquí, en el Coliseo Cerrado de Chiclayo, el día domingo, 10 de septiembre, a través de las oraciones de la iglesia Pentecostal, la cosecha. ¿De qué santo? Me sentí, estoy oprimida en mi corazón, vine como con miedo, me soltaba de nervios. Pues, y ya no, ya me dio tranquilidad, paz, y... Usted no era la que tenía miedo, era el otro que tenía miedo, porque usted se venía para acá, ya sabe lo que le va a acontecer acá, ahí está gritándome. Ese es el que le hacía tener miedo a usted, ya. No es usted el que tiene miedo, usted cree en Dios, el que cree en Dios no tiene miedo. El Señor dice, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. El demonio es el que le hacía tener miedo, porque él sabía que si venía usted acá, le iba a acontecer lo que le aconteció, pues, libertada por Cristo Jesús. Va a seguir a Jesucristo, lea la Biblia, congrégese, y busque a Dios. ¿De dónde viene? De la paradera. Gracias, esposo, testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Milagros, salida de la liberación de aquí en el Coliseo Cerrado de Chiclayo, con las oraciones de la Iglesia Pente Gostara Cosecha. Sed nacional, Chosica del Norte, Paraguay, Morante, en el distrito de la Victoria, provincia de Chiclayo. Juntos todos los días, ocho de la mañana y la tarde. Su nombre. Nelly Chaploque Serrán. ¿Ya recibió sanidad aquí en el Coliseo Cerrado de Chiclayo hoy día, domingo 10 de septiembre, ya sanó? Sí, un poco, ya me sané un poco, porque yo tengo gastritis y me duele la pierna de la derecha. ¿De qué se sanó? ¿De qué le sanó el Ciego Jesús? Jesús me ha sanado por la oración que me invita. ¿De qué le sanó, del estómago o de la pierna? Del estómago, de la pierna. Ya no duele mucho mi pierna. ¿Se le ha bajado? Sí. Está recibiendo sanidad, no está recibiendo milagros sino sanidad. Quiere decir que otra oración que llegue, puede desaparecer ahí totalmente. Decía más sanidad, milagros que lo reciben instantáneamente, así como lo está recibiendo nosotros. Amén. Damos gracias por su testimonio, para la gloria, la gloria sea su nombre. Yo he venido porque estaba bien mal, me dolía mucho la cabeza, el cerebro, tenía endormecido, me dolía, mis piernas, mis columnas, me dolía horrible. Ahorita no tengo enfermedad. ¿Y ahorita no tiene nada? Nada, nada. La palabra de Dios, aquí en el Coliseo Cerrado, hoy día, domingo, 10 de septiembre del 2023, Cristo le sanó. De todo, de todo, sí, de tu mano. Gracias por su testimonio, para la gloria, la gloria del Señor Jesús. El diablo, oyente, sigue gritando en las personas, que es terrible. Los hombres de Dios siguen orando ahí, los demonios siguen gritando. Ya no pasa por ahí, van a pasar, no pasa ya. Su nombre. José Berniá Reyes. Ya recibió sanidad aquí en el Coliseo Cerrado de Chiclagio, domingo, 10 de septiembre. ¿Ya sanó? Sí, tenía malos pensamientos, tenía perturbaciones, y ya me siento libertad. ¿Tenía pensamientos malos? Sí. ¿Y ahorita? Me siento libertad. ¿Ya está libertad? Sí. Jesús, si el hijo libertad es verdaderamente libre, es el Señor Jesús. Amén. ¿De dónde viene? Guarmaca. Yo la venía, damos gracias por su testimonio, para la gloria, la gloria del Señor Jesús. Su nombre. Segundo. Ya recibió sanidad aquí en el Coliseo Cerrado de Chiclagio, hoy día, domingo, 10 de septiembre. ¿Ya recibió un milagro? Sí, he estado con dolor de estómago, mi cerebro, pero yo ahora ya estoy bien, tranquilo. Ya su estómago, su cerebro, con las oraciones de la iglesia, Pentecostal, la cosecha, aquí en el Coliseo de Chiclagio, ¿ya está bien? Sí, todo tranquilo. Cristo. Cristo Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria, la gloria del Señor Jesús. Su nombre. Su nombre. Su nombre, Caguzol. Ya recibió sanidad aquí en el Coliseo Cerrado de Chiclagio, hoy día, domingo, 10 de septiembre, ¿ya sanó? Sí, he venido con dolorcito de mis brazos, y ahorita que me han dado la sensación, ya me encuentro bueno y sano. ¿Ya está sano? ¿De qué? De dolor de los brazos que he venido. Mis brazos. Mis brazos, y ahorita ya puede moverlos, no los podía levantar así. Levantar. Ahorita está levantando, milagro de Dios. ¿De dónde viene? Tu comis, Caguzol. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria del Señor Jesús. Así es, oyente, como usted escucha, en el Coliseo Cerrado de Chiclagio, por gusto, luego venía aquí. Aquí estamos peleando la buena batalla contra el enemigo, libertando a muchas personas en el nombre del Señor Jesús. Su nombre. María. Ya recibió sanidad aquí en el Coliseo Cerrado de Chiclagio, hoy día, domingo, 10 de septiembre del 2023. ¿Ya sanó? Sí. Me dolía mi cintura horrible, y ya, cuando yo oraba, y me dormía, y no podía llorar. Y ya, ahorita doy gracias, que ya me sané, y ya pues, no, me duele. En su casa, usted oraba, y se quedaba dormida. El diablo, pues, te podía sueño, con tal de no salir. Pero acá, ya no te pudo poder sueño, porque acá el poder de Dios ha obrado en usted y en muchas personas, y ahorita está libre. Sí, estoy libre. ¿De dónde viene? Voy a dar otro testimonio. Voy a dar un testimonio de mi hermano, que venía de dentro del mar, y nos llamaron, que venía bien mal. Y pedimos oraciones a la radio, y le doy gracias, que ni televisión, ni doctor, nada, porque venía de adentro del mar, y yo, nos pidieron oración, porque yo escuchaba la radio. La oración, Cristo libertó. Y la libertó, sano, curado, vino, salvo a su casa. Aleluya, aplauso para el Señor Jesús. Ese es el evangelio que predicamos, que sana a los enfermos y reprende a los demonios. Aquí en la iglesia Pentecostal, la cosecha, ven, su nombre. Pastor, Dios le bendiga, Karina Santa María Valiente. ¿Ya recibió sanidad aquí en el Coliseo Cerrado de Chiclayo, el día domingo, 10 de septiembre? Sí, pastor, esto mucho dolía la barriga, la cintura, demasiado me dolía. Y ahorita. Ya estoy sana, ya no me duele nada. Está sana y curada. El diablo salía gritando por su boca terriblemente por la radio, cadena, radiovisión, el programa La Voz de Salvación, lo vas a escuchar. Cuando escuches campaña del Coliseo Cerrado de Chiclayo, ahí va a entrar cantidad de personas endemoniadas. Una de ellas fue usted. Usted se va a escuchar aquí que el diablo gritaba por su boca y le decía, soy el diablo y me estás quemando. Y para qué estaba el diablo y para ponerle enfermedad, para matarla, pero Dios no le permitió que le maten, porque Dios es el que hace morir. Ya está libre. Ya, pastor. Con vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, sí, gracias. El piti, por favor, señor. Y damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria, señor Jesús. Jesús, ya voy a terminar, ya voy a terminar su nombre. Adelina. Ya recibo Sanidad aquí en el Coliseo Cerrado de Chiclayo y Domingo, 10 de septiembre. Sí, vengo, para la campaña, amaneció con mi pie bien hinchado y me dolía, no podía caminar ni ponerme el zapato. Sí, pero hinchado. No voy a ni caminar ni poner el zapato. ¿Y ahorita? Ya, con la ayuda de Dios, gracias a Dios, estoy sana y curada. Sí, un siervo de Dios, ya no tengo dolor. Desde el día jueves, siervo de Dios. Sí. Domingo, Cristo les saludó. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria, señor Jesús. Las oraciones oyentes de la iglesia, Pentecostal, la cosecha, traen bendición, sanidad y vida eterna. ¿Su nombre? María. Ya recibo Sanidad aquí en el Coliseo Cerrado de Chiclayo y Domingo, 10 de septiembre. Mi niño, Anoel, en la madrugada estaba con fiebre, que le dolía la cabeza, y yo dije a Dios que iba a venir a la campaña, y que lo sane. Y gracias a Dios, ya está sano, ya no tiene fiebre, ya no tiene fiebre, ni dolor de cabeza. A ver, conversamos con el niño, acércate, niño. ¿Cómo se llama usted? Jorge. Dice un mamá que estaba con fiebre y dolor de cabeza, ¿es así? Sí. Y llegando a la iglesia, Pentecostal, la cosecha, con las oraciones a Dios, en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo está ahorita? Estoy sano y curado. Sano y curado. ¿Quién lo sanó? El Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la oración de Jesús. Este es el Cristo que yo predico, que salga a los enfermos y reprende a los demonios. ¿Su nombre? Dominga. ¿Ya recibió esa de aquí en el Coliseo Cerrado de Chiclayo, hoy día, domingo, 10 de septiembre? Hay los malos pensamientos, usted y le ha caído el rodillo. No puede andar, duele noche demasiado. ¿Y ahorita? Ahorita ya no hay. ¿No puede caminar? Pero como jala la nervio para la cadera, hasta duele. A ver, camina ahorita por ahí, va y corriendo, regresa. A ver, camina, camina, camina. Gloria, Señor, camina. Levanta tu mano, levanta tu mano. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Regresa, regresa. Regresa, regresa. Aleluya. ¿Ya puede caminar? Sí, entonces ya está caminando normal, normal. Antes te hincaba, dice. Tiene malos pensamientos, te le trombes y le ruido, y como jala la cadera, duele, difícil. Llora, llora hasta el amanecer. ¿Qué está ya no duele? ¿De dónde viene? Ayer, ayer. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde? A las... ¿Y Caguase? Sí, en Caguase, Dios orpampa. ¿Está contenta con el milagro? Sí, contenta con el milagro. Damos gracias por su testimonio para la lora y la bájera. La díaz también va a dar testimonio. Su nombre. ¿Ah? ¿Cómo se llama usted, niña? Reina. ¿Ya recibió salir aquí del coliseo, Cerrado de Chiclayo, el día domingo, el día de septiembre? Sí. ¿De qué sacó? Me dolía, tenía la fiebre y me dolía la cabeza y mi barriga. ¿Dolía su cabeza, su barriga y tenía fiebre? ¿Y ahorita? Ya no. ¿San y curada? Sí. Aplausos para su san y curada, esta niña de unos seis años, oyéndose aquí en el Coliseo Cerrado, con las oraciones de la Iglesia Pentecostal a Cosecha. La última persona, ¿su nombre? Baudelia Pacheco. Ya recibió Sadia aquí en el Coliseo Cerrado de Chiclayo el día domingo, 10 de septiembre, con las oraciones de la Iglesia Pentecostal a Cosecha. ¿Ya salió? Sí, pastora, acá tenía un bulto en mi estómago. ¿Con bulto en el estómago? ¿Cuánto tiempo con bulto en el estómago? Llegué acá y me salió un bulto acá, no podía vomitar ese bulto, no me dejaba vomitar. ¿Y ahorita? Ya no tengo nada. ¿Ya está sana? ¿Ya no hay bulto? Mi pierna también me dolía. ¿Y ahorita ya no duele? Ya no me duele. Gracias a Dios, ya no me duele. Gracias al Señor Jesucristo. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración. Gracias a Dios, la Señor oyente quiere llorar con lágrimas en los ojos por el tremendo milagro que ha recibido aquí en el Coliseo Cerrado de Chiclayo con las oraciones de la Iglesia Pentecostal a Cosecha. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. ¿Se da cuenta lo que es el Evangelio o no? Este es el Evangelio que predicaba el Señor Jesús. Este es el Evangelio que predicaban los apóstoles. Este es el Evangelio que predicaba Felipe cuando descendió a Samaria. Con señales, con milagros. Cualquier otra cosa es cosa de los hombres, pero el Evangelio es así como usted lo conoce. Con milagros y señales y frutos de bendición. Ya su nombre. Ahora, levante agua, ropa, prende, vestir, vamos a hacer oración de fe. Aquí se va a quedar un hombre de Dios haciendo oración de fe. Aquí lo dejamos. ¡Humberto! Pero hay dos. El de Babamarca, a ver. ¡Humberto Babamarca! ¡Aleluya! ¡No se oye, Padre! ¡Está! ¡Ahí, ven para acá, ven! Se va a quedar haciendo la oración por sanear y liberación. Levante su agua, su ropa. Yo voy a ir a por la sasa, agua en la ropa, se le va a despedir. ¿Ya? Levante tu mano. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Gracias por estas almas que te han dado en tu caso oración. Llévalas con bien. Guárdalas, Señor. Bendice su hogar, su familia, su trabajo. Bendice esas aguas, Señor. Derrama esas bendiciones, esas aguas, esas prendas, vestir. ¡Úngelas, Señor! ¡Úngelas, compadre, eso todavía salve esas almas! Bendice, Señor. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Gracias, Padre, gracias, Hijo, Repito Santo. Gracias, Señor Dios mío. ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, en este día. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, regresa con bien, Señor Dios mío! A todos los hermanos visitantes también, Señor. Bendice, Dios mío, bendice, Señor. ¡Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Bendice, Señor, bendice, Dios mío! ¡Hay poder en la sangre de Jesús! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Bendice, Señor, a los visitantes, Señor Dios mío, que han venido en este día a escuchar tu palabra! ¡Ahora, regresa, lo conviene, Señor, guárdalo, Señor, y sígalo traendo, Dios mío! ¡Y a cada hermano, hermana, regresa, nos conviene, Señor! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! bendice a todos los oyentes programa la bolsa de la versión gloria díos gloria dios gloria dios bendice las aguas la prenda de vestir la fotografía señor punga y con poder el espíritu santo gloria dios gloria dios gloria dios unge con poder unge con poder señores esas aguas señor bendice utilice esas aguas dios mío gloria 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 dios bendice la prenda y vestir la fotografía unge con poder unge con tu espíritu santo señor y atamos todo el espíritu maligno echamos fuera, en la sangre de Jesús hay poder, atamos todo espíritu de accidente sobre el diablo, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gran Espíritu Santo, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén, ¿cuánto decimos gloria a Dios? gloria a Dios, los saludo a todos los presentes, también a los oyentes de la radio, con la paz del Señor Jesús, amén, damos gracias a Dios, ya estamos llegando a la parte culminante de esta campaña, hoy domingo 10 de septiembre del año 2023, amén, gloria al Señor, usted que ha venido primera vez quizá a esta campaña, siga viniendo siempre, gloria al Señor, puede visitar la sede nacional que se encuentra en Chosica del Norte, La Victoria, amén, cultos todos los días, a partir de las 7 de la mañana y 1 de la tarde, también la iglesia Pentecostal La Cosecha se encuentra en Juan Fanny, en 457, no, gloria al Señor, en Juan Fanny también se encuentra ahí la iglesia Pentecostal La Cosecha, donde usted puede visitar, amén, quien vive, a su nombre, y cuántos estamos contentos, digan gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, vamos a despedirnos, ya, en las salidas, acá por la parte de arriba también, y este lado, de acá al otro lado, la parte de arriba también, ya, puede ir saliendo de a pocos, con cuidado, amén, gloria al Señor, no se desespere, vaya saliendo, vamos a salir poco a poco, vamos a levantar nuestra mano a la presencia del Señor, amén, quedamos agradecidos por su visita, amén, vamos a despedirnos, decimos estas palabras, la paz del Señor Jesús, la paz del Señor Jesús, y la paz del Señor Jesús, que Dios lo bendiga a todos.